¿Qué es el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones? Es muy valioso para Colombia lo que está pasando acá. Este es el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones más importante que hay en estos momentos en el continente. Por primera vez después de cinco años, toma la determinación de salir de Cancún, en México, y se hace en Cartagena de Indias, lo cual significa un voto de confianza, no solamente para el país, para esta ciudad, sino adicionalmente para lo que está haciendo Colombia en materia de desarrollo de la economía digital. Una propuesta que tiene seis proyectos regulatorios, tres acciones de política sectorial y once acciones para desencadenar en Colombia la economía digital. ¡Feliz, feliz de estar en Turbaco por segunda vez en tan poco tiempo! ¡Feliz de compartir con ustedes esta tarde tan agradable y feliz de ser objeto de buenas noticias! Lo que venimos hoy a hacer es hacer una entrega departamental. Hoy están recibiendo zonas Wi-Fi, Arjona, El Peñón, Magangué, Mates, San Estanislao y Santa Rosa del Sur. Y están recibiendo cinco zonas Wi-Fi, cinco Turbaco. Y eso tienen que hacerlos sentir muy orgullosos. Pero esta herramienta principal de la zona Wi-Fi para nosotros nos va a permitir que la gente de escasos recursos económicos, sobre todo de nuestro municipio, puedan tener ese acceso gratis a el Internet. Es una zona Wi-Fi gratis para la gente. A cualquiera se nos puede acabar el plan de datos. Nos podemos quedar sin platica. Y venimos al parque principal. O vamos al sector de la institución educativa Cuarta Posa. O al sector de Buena Esperanza. O al sector de Felipe Santiago, Cede Juan 23. Y ahí vamos a tener acceso a Internet gratuito 24 horas al día, 7 días a la semana. Un punto vive digital instalado en esta muy importante cuna del conocimiento. No es nada distinto que un aporte a eso, al conocimiento. Ya lo dijo Juan Lucas, Doctor Agro es una aplicación que nace por solicitud de CorpoICA para que muchos en diferentes partes del país tengan la posibilidad de lograr no solamente entender, investigar, sino adicionalmente resolver muchas de sus dudas. Estamos muy agradecidos con el ministro por este punto vive digital aquí en nuestro municipio de Carmen de Bolívar. Pues me parece chévere porque así podemos desplazarnos hasta acá y tener acceso a Internet fácilmente. Y esta es una de las mejores causas. Lograr comprender y entender que el talento que se va a desarrollar en este espacio es fundamental. Por eso a CorpoICA, al ICA, a todo el Ministerio de Agricultura, pues muchísimas gracias porque lo que están haciendo no es nada distinto que permitir que estos sueños se conviertan en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!